Música Durante una gira de trabajo por Hermosillo, donde acompañado por el alcalde Ernesto Gándara, el gobernador Eduardo Gurs, inauguró la ampliación de la vialidad de salida hasta Guaripa y presidió la presentación del proyecto de enlace del Boulevard Morelos con la carretera federal número 15. El hecho de que podamos darle esta nueva vialidad a Hermosillo, de que podamos tener este enlace con la carretera federal, este circuito que le va a dar mucha mayor facilidad de desarrollo a toda nuestra capital, a todo Hermosillo, sin duda es importante. Imaginémonos nada más que ya viniendo de Nogales, que no tengas que llegar hasta Hermosillo, sino que puedes entrar por acá para poder acortar los tiempos, para poder bajar el recorrido, para poder tener sin duda unas mejores vialidades para Hermosillo, pero también, como bien decía Ernesto, veámoslos con misión de futuro, veamos que tengamos todos estos terrenos que hoy son monte y que tengamos terrenos para desarrollar el nuevo Hermosillo, que tengamos reservas territoriales. Por eso nos adelantamos y por eso compramos primero 2.000 hectáreas para desarrollar y ahora con la vialidad, esto va a tener un valor diferente. Que por cierto, para los que les gusta decir que nos andamos endrogando y quién sabe cuántas barbaridades, esas 2.000 hectáreas van a quedar como patrimonio del Estado, como patrimonio de Hermosillo, con un valor para las futuras generaciones. Así como invertimos, también dejamos activos que van a tener un valor diferente, un valor que sin duda va a poder ser aprovechable en las futuras generaciones. Respecto al proyecto del Boulevard Morelos Norte, que será una vialidad de enlace con 4 carriles por sentido, que conectarán este boulevard con la carretera federal número 15, se informó que tendrá una inversión de 300 millones de pesos, de los cuales 100 millones de pesos ya están aprobados en el Plan Sonora Proyecta y los 200 millones de pesos restantes serán aportados por la iniciativa privada, que desarrollará proyectos en esta parte de la ciudad. Hay, ustedes lo saben, muchos rezagos en Hermosillo. Problemas que venimos cargando todos de falta de pavimentación. Problemas en un servicio de transporte que no ha funcionado y que tenemos que dar pasos importantes. Problemas de vialidad y que nos afectan inclusive en la contaminación y en nuestro tiempo de traslado a nuestros trabajos y a las escuelas de nuestros hijos. Problemas pluviales, de inundaciones y de falta de ponerse de acuerdo. ¿Y saben por qué? Simple y sencillamente porque hace algunos años no hubo una visión de planeación de las cosas, de decir, Hermosillo va a crecer, Hermosillo se va a desparramar y necesitamos grandes vialidades, necesitamos resolver el problema pluvial y necesitamos resolver el problema de transporte. Esto es lo que hoy en día se está haciendo. ¿Y saben por qué? Porque nos estamos poniendo de acuerdo. Porque en vez de andar compitiendo las autoridades unas a otras y peleándose y generando una agenda ahí de los partidos a ver quién es culpable de los problemas y quién no los en todo caso no ver, quién da las soluciones y quién lo resuelve, es precisamente las bases que se están sentando para lo que más queremos todos, un mejor nivel y calidad de vida para nuestras familias. En cuanto a la obra de ampliación de la vialidad de salida a Zahuaripa, se invirtieron alrededor de 52 millones de pesos. Con esta obra queda lista la salida al municipio de La Sierra, ya que se amplió a una longitud de 4.1 kilómetros con cuatro carriles en total y un camellón de 5 metros, así como amplias banquetas. Sergio Zelaya García, subsecretario de Obras Públicas de la SIDUR, explicó que beneficiará a miles de sonorenses que laboran en la zona industrial de Hermosillo como habitantes de colonias cercanas y, sobre todo, a quienes viven en Zahuaripa y comunidades.